Muchas gracias, Presidenta. Hemos manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que el Parlamento ejerza un rol activo en la configuración de nuestra política exterior y que el debate político entre los grupos pueda nutrir la acción exterior del Gobierno y ejercer el principio de control democrático que le está asignada, por lo que vemos con buenos ojos la posibilidad de ponerla en práctica en una crisis tan grave como la que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Creemos que España, en virtud de los múltiples vínculos que nos unen a este país, podría y debería jugar un papel activo de mediación e impulso a la búsqueda de soluciones políticas que pongan fin a todas las formas de violencia contra la población civil, garanticen la preservación de los derechos políticos y las libertades fundamentales en el país y permitan la investigación, la rendición de cuentas y la reparación de todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido. Sin embargo, manifestamos cierta extrañeza por la iniciativa que presenta hoy el Partido Popular. A pocos días de que empiece el periodo de sesiones, ustedes solicitan la comparecencia urgente y monográfica del ministro, que saben que está de viaje oficial, para abordar una crisis que tuvo su punto álgido hace tres meses y para la que no se les conoce una sola propuesta constructiva para buscar soluciones. Entendemos que antes de las vacaciones estuvieran ustedes más preocupados de sus asuntos internos que de Nicaragua. Lo que se entiende menos es que ustedes votaran en contra el pasado mes de julio de la proposición que nosotros sí presentamos en la Comisión de Cooperación, fueron los únicos que votaron en contra, todos los demás grupos la apoyaron, que, a nuestro entender, sigue recogiendo los cuatro principales aspectos que deberían informar la posición de España ante la crisis en Nicaragua. El primero, la condena rotunda y la grave preocupación por todos los hechos de violencia sucedidos en el país, que han causado al menos 322 muertes, incluyendo personas que ejercían el derecho de manifestación, periodistas, 21 policías y al menos 23 niños, niñas y adolescentes. Segundo, la exigencia de que se garantice los derechos de reunión, manifestación pacífica, libre expresión y participación política, la integridad y seguridad de la ciudadanía y el apoyo y protección reforzada a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en el país. Tercero, exigir la colaboración de los poderes públicos en la investigación, la rendición de cuentas y la reparación de todas las violaciones de derechos humanos, independientemente de quién las haya cometido. Cuarto, el apoyo expreso a la reanudación del diálogo nacional entre las partes para la búsqueda de soluciones políticas, pacíficas y democráticas que pongan fin a toda forma de violencia contra la población y garanticen el pleno respeto de la soberanía del pueblo de Nicaragua y el desarme de las bandas armadas que ejercen violencia contra la población. Estos son dos factores que no son menores en un país que ha sido ocupado dos veces por los Estados Unidos, quienes apoyaron 40 años de brutales dictaduras y armaron a la contra paramilitar con dinero proveniente de ventas ilegales de armas a Irán. Fíjense las vueltas que da la vida. Esto lo hizo el señor Reagan, hoy tan admirado por el señor Casado. Aquella guerra civil costó 30.000 muertos y el país aún está recuperándose de ello. Estaría bien que explicaran aquí entonces por qué votaron en contra de esta iniciativa, cuál es su propuesta diferente y qué justifica hoy su iniciativa de urgencia más allá de ese afán estival que les lleva a inundar de peticiones esta diputación permanente a pocos días de que empiece el periodo de sesiones. Por lo que han presentado aquí, no hay ninguna razón adicional para ello. Un último apunte en este sentido. España tiene todas las capacidades y los instrumentos geopolíticos para poder ser un actor relevante y decisivo no solo para la mediación y resolución de conflictos en América Latina, sino para la construcción de un modelo democrático de relaciones políticas y diplomáticas que constituye a día de hoy el mayor potencial geopolítico y sería del mayor interés para nuestro Estado. Ese potencial a la vista queda hasta hoy desaprovechado. La subordinación sistemática de la acción exterior a una visión estrecha y economicista y a una agenda dominada por los intereses de las grandes empresas ha desdibujado nuestro papel y nos convierte a menudo en un actor secundario en el mejor de los casos, lo que nos resta relevancia, credibilidad e influencia política real en la región. Además, y hoy hemos tenido ocasión de comprobarlo otra vez, la ideologización y la utilización permanente y responsable y partidista de la agenda exterior en la política nacional vacía ese potencial, desvirtúa la posición de España y limita nuestra capacidad de acción para contribuir a la solución de crisis como la que vive en Nicaragua. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta iniciativa.